Buenas mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Martorell y trabajo como Scrum Master para Perficio en Argentina. La pregunta del día de hoy es, ¿por qué amás la tecnología? Y si bien puedo estar hablándole horas de esto, porque es mi pasión, hay tres motivos por los cuales hacen que para mí todo esto valga la pena. Uno, que es una herramienta increíble de progreso, tanto individual como colectivo. Dos, amplifica el conocimiento de quien sea que la use. Y tres, nos ayuda a conectarnos a todos, bro. ¿Vos te acordás lo que era la pandemia? Dios mío. Lo que sí, para que todo esto siga creciendo necesitamos de tu ayuda, de mi ayuda y de toda la comunidad. Así que para eso, sumate a esta bola. Adiós.